¡Suscríbete al canal! Y por petición popular y demás Ha llegado a manos de Devolver Lo van a publicar a lo largo de este año Quizá para 2023, no lo sé todavía Y tiene buena pinta, ¿vale? Ya lo veréis, está bastante guapo Me recuerda un poquito a Superhot Y... ¿Cómo se llama aquel juego? ¿Bullet Storm? No me acuerdo, tío Pero me recuerda bastante Un poquito a Superhot, sin el concepto de tiempo bala Vale Se trata de... Tomar paredes Cálmate Muy alta la música, ¿sabes? Es... Es increíble Vale, creo que podemos tener armas también Me voy a bajar la música, tío Me voy a bajar un poquito todo, Dios bendito Lo que... No sé si tengo alguna otra mecánica, ¿eh? O sea, es muy bonito el juego Y si me quedo en la puerta campeando ¿Puedo romperlo todo? ¡Buff! Vale, esto es pequeño tutorial, ¿no? Level 1 clear En 44 segundos Plain techies ¿Qué es esto? Ah, vale Que vas customizando esto Ah, y cada... Regain ammo with everything Ah, que cada zapatilla tiene su... Su mecánica Y su... Su power up Dice, supera un nivel en menos de 45 segundos Y lo hemos superado en 44 Perdón En 44, 92 Ja Vale Level 1 ¿Qué es esto? ¿El tramo del nivel? ¿Puede ser? Nivel 2 Plain techie Eh, que guapo el diseño de escenarios, ¿sabes? Venga, nivel 2 Supongo que acá a nivel habrá una nueva mecánica ¿Puede ser? Pum, 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 pum Me encanta Es muy satisfactorio tirar la... Me ha pegado ¿Estas son balas? No, botellas Casi muerto, eh Ah, que puedo tirar el arma Y recoger otra Escuchame, esto es difícil de cojones Vale No, a los melee Les voy a pegar a melee Vale, les va todo un tiro Vale, creo que les he matado un tiro Joder, chaval Joder Qué difícil es esto, tío Tiene lo suyo, eh Joder, no fallan los tíos No fallan Vale, level 3 Está guapo, está guapo Como siempre, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Si lo queréis añadir seguimientos y demás ¡Boss! ¡Dámela! Eh, de puntería no estoy nada mal Me ha ido a alguien cagando Supongo que habrá otro tipo de armas, ¿no? Me he equivocado Tiene que haber secretos en los escenarios, ¿verdad? ¿Esto qué es? Lanza 20 armas y mata 100 enemigos Pues vamos a hacer esto, eh BB10, no sé qué 30 headshots 10 medallas Vale, vamos a tirar el arma 20 veces Voy a intentarlo Nivel 4 Nivel secreto ¿Es un boss? Le está cariciendo como el pie The crying report Somos nosotros, ¿no? Pero escúchame, ¿qué es esto? ¿Qué es? Angel foot Vale, ¿qué? Eh, ¿notas que falta algo? Dice, te arrepentirás de interferir Con el crime gang Eh, revisa tu fax Fax, ¿sabes? No tiene años ni nada eso del fax Vale Suelta, coño Me lo pasa a ella, ¿no? We have Arthur La zapatilla Que gamberra de videojuego Me encanta Una colección entera Vale, se van a cagar Convejeciendo Gracias Joder Si que había peña aquí Ay, yo quería tirar el arma ¿Esto explota? Hostia, que se explota Bueno Vale Vale Iré tirándola poco a poco, ¿eh? Me flipa, tío Había dos tíos en el baño Hostia ¡Qué masazo mandado, loco! Entra aquí, entra aquí Gracias Se dispara entre ellos ¡Tú! ¡Mira, que revisa todo! ¡Dios! ¡Uf! Me ha ganado hacer polvo, tú ¡Anda, mira! Espérate Es una especie de tiempo mala, ¿eh? Loco, ¿pero que los enemigos Nos fallen una puta bala? Tela, ¿no? Es que nos fallan una bala Los hijos de perra ¿Quién más? Vale Vale, una gatita Están todas reventadas Había por aquí alguna, ¿no? ¡Buf! ¿Por qué había uno? ¡Ah, que no tengo balas! Vale ¡Joder, es que nos fallan una bala, tío! Aquí hay dos tíos ¿Qué estarían haciendo, no? Creo que todos Podemos hacer alguna idea ¡Exit! Vale ¡Madre, que difícil! ¡Suscríbete! ¡Eh, más de lo que yo no saqué! ¡Regame ammo with every kill! Esto no tiene nada, ¿no? O sea, muy buena para patear puertas Y patear culos Y está con cera munición ¿Habrá bosses en este juego? ¡Hostias! Está guapísimo esto, ¿eh? Y esa arma está guapísima En el baño Siempre hay un tío en el baño ¡Aaah! ¡Que guanchotean los cabrones estos, eh! ¡Eh! Hay un tipo Muerto ¿Hay uno aquí a la izquierda? ¡Ah, no! ¡Que hay un tío esperándome ahí! ¡Dinero! Hasta que flipas Air violence Vale Nivel 6 ¿Estás por la... Ah, no A ver Bueno, han quedado unos cuantos, ¿eh? Han quedado unos cuantos ¿Qué es eso, coño? La madre que lo parió Me ha rebotado la granada, ¿verdad? ¿Puedo atraparla en el aire o algo? ¡Madre mía! Tío, ¿no puedo hacer algo contra la granada? La pateo, pero poco más, ¿no? Me flipa como van... Como van metiendo nuevas mecánicas en cada escenario ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Te haría guapo que pudieras capturar la granada en el aire Por eso, ¿se ve medio lagueado? Hola ¿Se ve medio lagueado? Es cosa mía La cámara se ve un poco pocha, ¿no? ¿No? ¿El juego se ve mal? ¿Se ve mal el juego? A ver, dejadme mirar bien No, no Creo que se ve bien Igual es cosa mía ¡Bum! Baby Me cuesta derribar estas puertas Cervecita ¿Esos no han salido? ¿Esos no han salido? Mira dónde estaban los cabrones ¿Qué es esto? ¿Una cámara? Tiene mala pinta esto, ¿eh? ¡Joder! Nos falla en una bala ¿Es normal que nos falla en una bala? ¿Es normal que nos falla en una bala? ¿Cómo lo haces, tío? Vale Prefiero la pistola, ¿eh? Creo que aquí me va a rentar bastante una pistola, tío Cobertura, ¿no? Hermano Joder Vale, ¿por dónde es? ¡Bate a 100 enemigos Las alcantarillas, qué guapos ¿Puedo ir por ahí? ¡Míralo! ¿Qué había aquí? Quiero que era una caja de armas ¡Joder! Hazme un respiro, ¿no? Tiene que haber peña aquí, seguro ¿No? ¿Cómo no? Cómo no es Joder, me el vinito Me encanta la esta La he traído, la esta me flipa, tío ¡Qué pollas, tío! ¡Qué coño! ¡No tengo balas! Joder, qué hostia me ha andado ¡Tiene un cuchillo! ¡Ya! ¡Qué guapo! No esperaba los tentáculos, eh ¿Hemos desbloqueado algo? Dos de tres Vale, mata a 50 enemigos con puertas Y desbloqueamos el siguiente ¡Qué guapo! Vale, ¿cómo llega este sitio? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Se mueren al caer ahí Ok Estoy muy chocado, eh Vete a verlo con calma, tío Vale Vete a la mierda, cabrón ¡Cacu! ¡Cacu! Ahí lo hay Toma headshots ¿Podéis para los...? Para los caraches Vale Está siendo todo televisado O grabado ¿Os dais cuenta de eso? Coño, ha fallado Qué raro Qué raro, han fallado Joder, estoy casi muerto ya Joder ¡Ay, el detrás! Uf, qué hostia me ha dado, tú ¡Joder! ¡Mierda! Demasiado largo este nivel Último intento, ¿vale? ¿Qué arma usa este tío? Que no puedo cogerla ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Ay, tío! No me gusta morir de un tiro No me gusta nada Morir de un tiro Y volver a empezar Me tiltea mucho Se fue el arma probada Igual que una pistola ¿Pero por qué me sigue la granada a mí? Ah, porque ha rebotado en mí, ¿no? Toma, headshot Toma, headshot Capullo ¿Dónde morí? ¡Coño! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto! No sé cómo pasarme este tío, ¿eh? No sé cómo pasármelo No sé cómo matarlo No tengo ni idea, loco No sé, no tengo ni idea ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale Joder Ya tienes que llegar a él rápido Y patearle ¿Zapatillas nuevas? Un momento Carga una poderosa patada a distancia ¿Cuántos niveles quedan? ¿Estamos en cuál? Queda el 9 Y el 10 Ah, queda el último ya, parece A ver Hay que pasárselo, ¿no? Me flipa la patada esta Me flipa mucho Coño, ¿quieres cargar la patada? Por favor ¿Arma? Es un kamikaze Parece una especie de kamikaze, ¿no? Uy, dame esto tío Esta me encanta Me encanta Es una locura Es como un kamikaze ese tío Mamá mía Otra arma Me gusta que la música minore cuando no hay enemigos Vale, me va a pasar Me gusta Tío, pero Le hace falta aquí Este es el último, ¿no? Iba a decir Me hace falta un boss aquí A ver si hay un boss aquí Está guapísimo un boss, tío Se viene Gukopter Vale ¿Me dispara o algo? Vale, el tío solo carga ¿Tiene que estamparse contra algo? Se metió una patada, pero... ¡No, me he caído! Vale, hay que matar las patadas Oh, guapo el boss Espera aquí Tiene que tener cuidado Que me pille algún bicho Dame un arma, ¿no? Ja, 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 ja Dame un arma, ¿no? Me acaba de matar ¿Cómo me ha matado? Vale, segunda fase Esta fase no... A ver, no me dio tiempo a entenderla Ah, que me va tirando bombas ¿Cómo hago? Ah, mira, él tira bombas Vale, ahora Más o menos así, ¿no? Que puto despase de juego, tío Vale ¿Otra fase o qué? Esto es una broma, tío No te creo, paso 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 El que se lo quiera pasar, que fuera a Demi, se lo pase Me ha tratado más por culo En fin, gente, espero que os haya gustado Un juego muy gamberro, muy divertido Muy inesperado Ha estado muy, muy guapo ¿Vale? Cuando saque la versión final, le daremos cañita Seguro Espero que os haya gustado Dejad un like Vente a Twitch, que lo tienes en la descripción Y poco más Chao ¿Qué pasa? Que no funciona esto Ahora No, 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 no ¡Gracias!